Martes de la segunda semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo del 23 al 28. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote de Viadar, comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer el motivo del altercado fue el ayuno, hoy una institución intocable del pueblo de Israel el sábado. El recoger espigas era una de las 39 formas de violar el sábado, según las interpretaciones exageradas que algunas escuelas de los fariseos hacían de la ley. La ley permitía calmar el hambre cortando espigas al pasar por un sembrado, excepto en sábado. Los discípulos que han aprendido de Jesús la libertad frente a la ley son ahora acusados por los fariseos de no acatarla. Jesús acude a las Escrituras para discernir cuando una ley es liberadora u opresora. El criterio es el ser humano. Ninguna ley, palabra o acción que lo oprima, margine o excluya, puede tener el respaldo de Dios. Es lógico criticar que en sábado se tomen unas espigas y se coman. Jesús aplica un principio fundamental para todas las leyes. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Trae como argumento la escena en que David come y da de comer a sus soldados hambrientos, los panes presentados de alguna manera sagrados. Una cosa es obedecer a la ley de Dios y otra caer en la casuística tan caprichosa que pasa por encima del bien del hombre. El hombre está siempre en el centro de la doctrina de Jesús. La ley del sábado había sido dado precisamente a favor de la libertad y la alegría del hombre. En ese sentido, Jesús lanza valientemente una de aquellas afirmaciones suyas que no gustó nada a los fariseos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Cuando él dice, el Hijo del Hombre es Señor, también del sábado. No es que Jesús haya venido a abolir la ley, pero sí a darle pleno sentido. Si todo hombre es superior al sábado, mucho más el Hijo del Hombre, el Mesías. También nosotros podemos caer en una interpretación tan meticulosa de la ley, que lleguemos a olvidar el amor. La letra puede matar al espíritu. La ley es buena y necesaria, es el camino para llevar a la práctica el amor. Pero por eso mismo no debe ser absolutizado. El sábado, para nosotros el domingo, está pensado para el bien del hombre. Es un día en que nos encontramos con Dios, con la comunidad, con la naturaleza y con nosotros mismos. El descanso es algo que nos hace bien a todos, para huir de la esclavitud del trabajo o de la carrera consumista. El día del Señor, también es día del hombre, con la Eucaristía como un momento privilegiado. Pero tampoco nosotros debemos absolutizar el cumplimiento del domingo, hasta perder de vista, por una exagerada casuística, su espíritu y su intención humana y cristiana. Debemos ver en el domingo sus valores más que el precepto. Las cosas no son importantes porque están mandadas. Están mandadas porque representan valores importantes para la persona y la comunidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.